Hola a todos, hoy vamos a inaugurar una nueva sección que son postres un poco más fáciles todavía y vamos a hacer un postre que se llama Doble Chocolate Cheesecake Mousse, que es un postre que lleva dos chocolates blanco y chocolate con leche, además lleva queso para que sea un cheesecake también y una textura de mousse que es delicioso y ahora vamos con los ingredientes para el postre, para la corteza 150 gramos de galletas trituradas y 50 gramos de mantequilla derretida, para el doble chocolate mousse cheesecake 230 gramos de queso para untar, 180 gramos de chocolate blanco fundido y frío, 120 mililitros de nata para montar, 100 gramos de azúcar glas y un sobre de gelatina sin sabor o neutra que equivale más o menos a 10 gramos. Antes de empezar a hacer cualquier receta se debe preparar el molde, en este caso como es un postre frío se debe forrar el molde bien sea con papel de horno o con acetato, yo tengo un acetato especial para repostería para los bordes del molde pero también se puede hacer con papel encerado tanto para la base como para los laterales. Y ahora sí vamos con la receta, empezaré mezclando la mantequilla derretida con las galletas hasta que forme una pasta como arenosa, esta pasta la voy a poner en el molde y la voy a compactar con un vaso para formar una base que sea la base de nuestro postre frío para que quede crocante en la parte inferior y lo voy a refrigerar para que se endurezca y sobre él poner toda la parte fría del postre. Antes de empezar a mezclar la mantequilla de la plaza, voy a mezclar la mantequilla de la todos los ingredientes voy a hidratar la gelatina sin sabor o la gelatina neutra simplemente pondré en un recipiente un poquito de agua fría, echaré la gelatina sin sabor en lluvia para que no forme grumos y la reservaré antes que nada voy a poner la nata para montar que también en otros países se llama crema de leche o media crema la voy a poner en la batidora, la voy a poner a máxima velocidad y cuando esté montada le agregaré los demás ingredientes ahora añadiré el queso crema y el azúcar glas y batiré muy bien unos 4 minutos los ingredientes finales serán el chocolate blanco que debe estar fundido y frío y la gelatina sin sabor que la tenía hidratada y le he dado 10 segunditos de microondas para que esté ya completamente caliente y se quede ya líquida lo que haré será prender la batidora y agregar estos dos ingredientes en chorrito para que no formen grumos y se mezclen muy bien y ahora me voy con él una hora mínimo a la nevera para que se ponga ya compacto y podamos desmoldarlo ya ha pasado una hora incluso un poquito menos porque hemos usado bastante gelatina y el postre ya está completamente firme ahora lo que haré será desmoldarlo y quitarle el acetato que he puesto por el lateral para poder decorarlo correctamente para decorar voy a hacer una ganache de chocolate que se hace con 50 mililitros de nata para montar o crema de leche o media crema y 150 gramos de chocolate para fundir y el procedimiento es muy sencillo se debe hervir la nata para montar cuando está hirviendo se baja del fuego y se trocea bien el chocolate y se agrega se debe revolver muy bien, muy bien hasta que se homogeneiza muy bien esta mezcla y cuando esté frío que esté más bien como una textura como la de la nocilla, la nutella se pone por encima de nuestro postre que chorree un poquito pero que no se chorree del todo y ya estará decorado y ya estará aquí y ya estará aquí Bueno y yo no puedo dejar un postre así, ya sabéis que yo siempre le doy un toque más de color, he cortado con un cortador de galletas en forma de mariposa, he cortado unas maripositas en unas fresas, eso lo podéis hacer con cualquier fruta y con cualquier cortador de galletas, no tiene que ser de mariposa y también he montado un poquitito de nata, en este caso es nata vegetal, voy a poner un poquito de nata sobre el postre y las mariposas sobre él para que quede con el toque muy dulce Gracias por ver el video Y con esta receta inauguramos esta nueva sección de postres muy sencillos que no necesitan horno como en este caso, que con pequeños detalles se logran resultados muy bonitos y os espero la próxima semana con una receta así de rica y de sencilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video